Ya fue pizza, donde mejor se come pizza en Aguas Buenas, tenemos salón de entretenimiento, papa asada con un ingrediente por $4.99, lunes y martes tenemos la pizza pequeña de queso por $5.99, mas tenemos lasaña y pechuga a la plancha, mozzarella y churrasco con totone. Y ahí pregunta por nuestras ofertas de cumpleaños con salón de máquinas de entretenimiento para niños, realizamos delivery al 787-924-7878.